¡Nanichu! Espero que estén bien. Hoy está regresando al capítulo 21 de Boku no Hero Academia Season 5. Espero que les guste. ¡Festival Adventista! ¡Qué arraio! ¡Subjefe! ¡Holy shit! ¡Woo! ¿Ya tú estás cansado? ¡Ella rayo! ¡Toga! ¡Ay! 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 ¡Qué bella esta tipa! ¡Y! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ay, jímico! ¡Te amo! ¡Perdón! Si envían un gnomu ¿Qué te hace pensar eso? Tres motivos ¿Por qué te dejas! ¿Por qué te? ¡Te amo! ¡Te amo! Expulsado por el negro Nani? Tercero Ale, que puto ¿Qué te hace pensar? ¿Es aún tenemos al doctor aquel? ¿De qué parte estoy? ¿Del día de los villanos? Bueno, ni modo No sé quiénes estamos ahí Pero también está bien buena Odia las entrevistas ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Perfecto! No tengo ningún problema Está mezclada Está mezclada Ah, no Pensé que estaba ¡Auch! ¡Ay, la bomba puñeta Esta tipa tiene todo esto lleno de minado Perdón Curious Sabía, sabía, sabía Lo que toca Pero ya entró allí a tocar aquello Cuidado con el chica Mucho, 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 mucho Se lo van a picar, ¿verdad? No lo va a dejar ingerir la sangre ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡La sangre! Que aceptan ser detonadores ¿Qué tú me estás diciendo? Se mataron Oye, ahora tengo las mismas preguntas ¿Verdad eso? Oye, velo Flash Woo Akashi, ¿será de Eku? ¿No? Yo quiero saber Ay, contéptame eso, perra Es que es bella My Villain Academia ¡Lol! Ok, supongo que este es el pasado de Jimmy Kotoga ¡Qué demonios! Eh, ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a esto? ¡Ay, Dios mío! Wow Holy shit ¡Despegate, estúpida! ¡Despegate! 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 ¡Despegadas! ¡Despegadas! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Ahora puedo usar... ¡Diablo! ¡Ay! 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 ya se metió. ¿Dónde es esto? ¿Está morada? ¿Una toca? ¿Se jodió esta gente? Daga. Ahora viene el flash. ¿Será bien? Sobrino, si no me equivoco. Todos desaparecieron. Ajá. Tocó a uno nada más. Este tipo está roto. Ahora todo el mundo va a evolucionar. No me jodas todo a mí. Ay, slimebird. Wow. al contrario al contrario y a rayos este tipo anda muy confiado yo controlo el hielo ni siquiera fue a la escuela este mamá huevo está duro toga está bien bro y twice ahí la encontró wow 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 ay bendito wow oh wow uy llévatela llévatela bueno no se la puede llevar bueno saca llegó alguien ay bien de él acaso estará atacando tu país actuales los clones de lo están atacando a resucitar tenemos un buchara de aquí guau se lo quieren llevar si o si para ay dios mío guau qué capítulo más bestial este capítulo también es ya al minente y esa relación capítulo 21 de boku no hero academia season 5 espero que les haya gustado de like compartan y suscríbanse para más ayunada no 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 ¡Gracias!